¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Cámara RAW Capacitación Esencial. Nos encontramos en nuestro capítulo número 7 de la automatización de cámara para otros archivos. O sea, cómo podemos crear una automatización de poder ahorrarnos trabajo, ahorrarnos tiempo al ajustar una fotografía y realizar una automatización para los demás archivos. Pero vamos a explicarles qué vamos a ver. Vamos a ver la técnica ahora de copiar y pegar ajustes de una fotografía a otros archivos. Pero con la técnica que siempre hemos usado en computación de copiar y pegar. Pero ahorita vamos a ver dónde están los menús y dónde están estas características. Muy bien. Este tema es el número 44. Y nuestro video es el número 44 también. Bien, tenemos en pantalla a este animalito. Es un tigre, como podrán ver. Lo tomamos en una, lo que es en una, un zoológico. Y nos va a servir para llevar a cabo este ejemplo. Entonces voy a señalar las tres fotografías. Ahí tienen dos. Tres fotografías del tigre. Y nos vamos a ir a cámara RAW. En cámara RAW tenemos señalada la primera. Y a la primera lo que vamos a hacer, nos vamos a ir primero que nada a este de aquí, ¿verdad? Que se llama detalle. Y en el detalle vamos a manejar lo que es la luminancia. Porque se podrán percatar que tiene ruido esta fotografía. Entonces nos vamos a ir a acercar para que ustedes vean el ruido. Y puedan corroborar que tengo esta razón. Vean ustedes, vamos a ponernos aquí. Vean ustedes el ruido. Vean estos puntitos o cositas. Vean ustedes. Entonces nos vamos a la luminancia y en la luminancia vamos bajando o subiendo, mejor dicho. Y vean cómo va desapareciendo. Vean ustedes, vamos desapareciendo. Ese es el problema. Ahí tienen ustedes. Hemos desaparecido el problema del ruido. Si queremos ver un antes y un después, aplicamos la letra P, P de Pedro. Y así estaba. Y así la hemos dejado. Perfectamente. Entonces vamos a alejarnos nuevamente. Vamos a encajar en vista. Y otra cosa que quiero hacer con esta fotografía es ponerle un marco. Para poner un marco, entonces me voy a ir a lo que es FX. O sea, efectos. ¿Verdad? Le hacemos clic y vámonos a la cantidad. Vamos a moverla. ¿Verdad? Vamos a mover la cantidad. La vamos a mover hacia el lado derecho. Fíjense cómo estamos poniendo lo que es una viñeta. ¿Verdad? Vean. El punto medio lo voy a llevar hacia la izquierda. La redondez también la voy a llevar hacia la izquierda. Y fíjense lo que hemos logrado con este animalito. Hemos puesto una viñeta. O un recuadro. Vamos a poner suavizar por acá. Y perfectamente lo hemos logrado. Ahora bien. A mi segunda fotografía quisiera yo ponerle lo que es quitar ese, ese, cómo decirles, el ruido que tiene mi fotografía. Porque debe tener ruido también esta. Vamos a acercarnos para que lo vean. Si esta también tiene ruido. Y definitivamente, vean ustedes, también tiene ruido porque fue tomada en el mismo momento. Vean. El ruido que tiene esta fotografía. Entonces, ¿qué vamos a hacer para copiar y pegar? Fíjense ustedes cuál es la técnica. Encajamos en vista. Me voy a la primera. ¿Verdad? Que ya tiene tanto el marco como lo que es la luminancia para borrar lo que es el ruido. Fíjense ustedes que a diferencia del tutorial anterior que aquí copiábamos y pegamos. Aquí lo vamos a hacer ahora en el bridge. Ya le aplicamos todo esto. Entonces, nos vamos del lado derecho abajo donde dice la palabra hecho para que se aplique. Le hago clic y fíjense ustedes. La primera fotografía es la que tiene ya todo hecho. La segunda no y la tercera no. Pero en la segunda, que es esta. Vamos a señalar esta fotografía. Quiero quitar, como les decía yo, la luminancia. Entonces, desde el bridge seleccionamos la fotografía que ya hicimos. Nos vamos a editar y vamos a buscar, fíjense ustedes, desarrollar ajustes. Y entonces vamos a donde dice copiar ajustes de cámara RAW. También tiene, como podrán ver, sus teclas para llegar a ella automáticamente. Pero vamos a poner copiar ajustes de cámara RAW. Muy bien. Le hago clic y ya los tengo copiados. ¿Y a cuál fotografía se la voy a poner? Se la voy a poner, acuérdense ustedes, a la segunda fotografía. Pero a la segunda fotografía, lo único que quiero yo hacer es aplicar la luminancia para quitar ese ruido. Entonces, regresamos a editar. Vamos a desarrollar ajustes. Y vamos a poner pegar ajustes de cámara RAW. Fíjense ustedes. Le hacemos clic y nos aparece esto que ya hemos visto. Y vamos a no seleccionar nada, ¿no? Vámonos aquí donde dice subconjunto personalizado. Y podemos buscar en este detalles. Le hacemos clic. Fíjense ustedes. Y nos aparecen estas tres. Que en este caso no enfocamos. Entonces lo quitamos. La reducción de ruido y de iluminancia, sí lo hicimos. Y la reducción de color no la hicimos. Entonces solo le ponemos reducción de ruido y de iluminancia. Y la vamos a copiar a esta otra fotografía. Entonces le ponemos aceptar. Y perfectamente ya se aplicó esta fotografía. En un momento lo vamos a revisar. Muy bien. Como ya tengo copiado, acuérdense ustedes, todos los ajustes de esta primera fotografía. A la tercera no quiero. Para que ustedes vean cómo podemos ir dividiendo todo lo que estamos haciendo. O sea, cómo podemos seleccionar cada ajuste que queremos aplicar. A esta tercera lo que voy a querer es ponerle el marco. Este marco blanco. Entonces señalamos. Entonces lo que es la tercera fotografía. Nos vamos nuevamente a editar. No tenemos que poner en este momento copiar ajustes. Porque ya los tenemos copiados. Sino solamente vamos a poner pegar ajustes de cámara rajo. Entonces le hacemos clic. Nos aparece esto nuevamente. Y qué vamos a hacer aquí. Vamos a quitar la reducción de ruido. No vamos a poner reducción de ruido. Pero sí vamos a poner viñetas. Vean ustedes aquí. Viñetas posteriores al recorte. Al seleccionar viñetas posteriores al recorte. Lo único que se va a copiar en la tercera fotografía. Es este marco blanco que hemos hecho. Entonces le vamos a poner aceptar. Fíjense en la fotografía de la izquierda. Y ponemos aceptar. Y vean cómo lo ha logrado. Vamos a revisar nuestras fotografías. Para esto señalamos las tres. ¿Me entienden? Las que hemos logrado. Nos vamos a regresar a lo que es cámara rajo. Y esta es la primera donde aplicamos todo. Se acordarán ustedes. A la segunda que no tiene marco. Lo que hicimos fue aplicar lo que es la luminancia. Y fíjense que perfectamente se ha aplicado la luminancia. Ya no hay ese grumo. Tampoco. Vean ustedes. Perfectamente se aplicó. Y la tercera le puso este marco. Y ha cumplido con esto. Esta técnica de copiar y pegar ajustes en archivo. Podríamos continuar con esto. Desde Camera Raw. Utilizando lo que nosotros ya conocemos. ¿Verdad? Pero la opción fue de que ustedes puedan aplicarlo en Camera Raw. Una sola fotografía. Y después desde el Bridge. Pegar estos ajustes. Escogiendo la fotografía que querramos. En el menú de editar. No se les olvide. Desarrollar ajustes. Y poner lo que es. Copiar. Y posteriormente pegar. Ajustes de Camera Raw. También aquí tenemos la opción. Como se acordarán ustedes. De borrar ajustes de Camera Raw. Y regresar todo a como se ha encontrado. Voy a hacerlo en la primera. Voy a poner borrar ajustes. Y se borra los ajustes de Camera Raw. Fíjense como ya cambió el icono. Ya no existe el icono. También podemos señalar esta. Y esta. Y nuevamente ir a editar. Y poner desarrollar ajustes. Y también borrar ajustes. No lo olviden esto. Y fíjense como regresan mis tres fotografías. Tal y como se encontraban en un inicio. Esta técnica es muy sencilla. Es fabulosa. Porque pueden lograrla a partir del Bridge. Y pueden escoger las fotografías que quieran. No necesariamente tienen que ser tres. Pueden ser cuatro, cinco, seis. Pueden haber hecho infinidad de ajustes. A una sola fotografía. Poner, copiar. Y de ahí solo escoger los que nosotros necesitamos. Para ir pegando. Y aplicarlas a otras fotos similares. Esto también es muy aconsejable. Cuando se refieren a fotografías de varias secuencias. Vamos a suponer que estas fotografías de tigre no hubieran sido tres. Hubieran sido cincuenta. En la misma posición. Y podríamos aplicarlas a todas ellas. Muy bien. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número cuarenta y cinco. De Cámara RAW. Capacitación esencial para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego.